Vamos a activar los ganglios linfáticos colocando los cuatro dedos de cada mano sobre las clavículas y haciendo toquecitos, toquecitos, toquecitos. Voy 3, 2, 1 y me voy a quedar. Vamos con la activación en seco, también lo puedes hacer con aceite, no hay ningún problema. Voy con los dedos pulgares caminando desde el mentón hacia las orejas. Una vez más y listo se acabó. Vamos a aplicar aceitito, llegó el momento de la verdad, mi momento favorito. El día de hoy yo voy a usar el aceite de jojoba. Ahí después me chismosean ahorita que acabemos qué aceite usaron ustedes, ¿ok? Entonces vamos a aplicar aceite. Como siempre comenzamos con nuestra rutina en el cuello porque es muy importante que liberemos toda la tensión acumulada en la zona del cuello para que el resto de nuestra musculatura facial esté lista, preparada para recibir todo el jugo, la sangre, el oxígeno que necesitamos para obtener resultados. Voy a ir con la mano derecha desde la cruzada y lo más atrás del cuello voy a deslizar hacia la clavícula. Entonces esto es como un masaje, es como estar literalmente en el spa. Entonces, y la maravilla es que desde tu casa, ¿ok? Entonces empieza a relajarte por completo. Muy bien. Y vamos a cambiar de lado. Ahora, yo sé que todos somos diferentes y quizá tienes alguna zona, alguna parte de tu cuerpo, de tu cara un poquito más tensa, tómate todo el tiempo que necesites en cualquiera de los ejercicios, en cualquier movimiento o secuencia puedes hacer más repeticiones si así lo requieres, ¿ok? Dame tres más, en dos, en dos, en uno. Excelente. Vamos a hacer lo mismo pero con ambas manos, desde atrás, desde el cuello, vamos a ejercer presión hacia las clavículas. Y me regalas cuatro más, en tres, en dos, en uno y excelente trabajo. Va, acompáñame a deslizar con los dos puños cerrados. Primero un lado, no me importa. Es decir, elige tu lado preferido y empieza a deslizar. Es importante que cuando trabajemos el cuello no ejerces presión justo aquí en medio. Solamente de ladito, ¿ok? En tres, en dos, en uno y lo voy a cambiar. Eso es. En tres, en dos, en uno y me voy a quedar, pero ahora con las palmas completas. Eso. En tres, en tres, en dos, en uno y lo cambio. Excelente trabajo. Tres más, en dos, en uno. Voy a colocar mis puños cerrados al costado de mi cuello y con círculos grandes voy a ejercer presión hacia afuera. Grande, grande. En tres, en dos, en uno y me voy a quedar muy, muy bien. Vamos de maravilla. Ahora regresamos a la activación ganglionar que ya hicimos. Únicamente con los cuatro deditos de cada mano vas a ejercer presión leve en las clavículas y vas a empezar a hacer toquecitos en cuatro, en tres, en dos, en dos, en uno y me voy a quedar. Voy a ir con la mano derecha cruzando a la clavícula izquierda colocando el dedo medio por abajo de la clavícula y el dedo índice por arriba. Simplemente vamos a masajear la clavícula en cuatro, en tres, en dos, en uno y vamos a cambiarlo. Lo mismo, lo mismo. Eso es. En cuatro, en tres, en dos, en uno y me voy a quedar. Excelente trabajo. Vamos a aplicar un poquito más de aceite sobre la línea, por debajo de la línea mandibular y vamos a empezar a movilizar todo este exceso de líquido que siempre está causando nuestra papada porque creemos de manera errónea que la papada es simplemente un exceso de grasa. Pero ¿qué harían si les dijera que es un exceso de líquido? ¿Ok? Entonces hay que movilizarlo, hay que movilizarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, necesito tus dedos pulgares, los dos, en el mentón y deslizando nos vamos a ir hacia las orejas. Y lo vamos a repetir diez veces. Y voy en diez, en nueve, en ocho, en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y me voy a quedar. Vamos a ir con los puños cerrados desde el mentón hacia las orejas, alternando uno y uno, uno y uno. Y voy en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno y voy a ir con la palma hacia arriba y voy en diez, en nueve, en ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno y lo voy a deslizar. Excelente trabajo. Vamos a aplicar un poquito más de aceite, pero por ahora, por ahora, pero ahora por arriba de la línea mandibular. ¿Ok? Para empezar a hacer estos ejercicios maravillosos en donde trabajamos por arriba, por abajo, por todos lados. Colocando los dedos pulgares por abajo del mentón, los dedos índice dobladitos por arriba. Y primero vamos a trabajar solamente el lado derecho. Entonces la mano izquierda simplemente está como un soporte, sosteniendo el mentón y voy a deslizar hacia la oreja. ¿Ok? Y lo vamos a repetir diez veces y comenzamos en tres, en dos, en uno y ahora sí voy en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno y lo voy a deslizar. Repito mismo lado. Voy diez, nueve, ocho, siete, cuento de diez en diez porque si no me chiflo y aquí no vamos a quedar sesenta repeticiones. ¿Ok? Y lo deslizo. Ahora sí nos damos veinte del lado contrario. Excelente trabajo. llevamos cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno, ahora sí, última diez, en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, en dos, uno y lo voy a drenar. Al mismo tiempo voy diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y voy y lo deslizo. Coloca, ya tenemos un poquito de aceite en nuestras manos, entonces vamos a colocar el dedo medio por enfrente de las orejas y el dedo índice por atrás. subo y bajo, aquí hay unos ganglios muy importantes que también necesitamos activar, en tres, en dos, en uno y lo voy a drenar. Mano derecha va hasta la oreja izquierda, colocando el dedo medio por abajo de la línea mandibular y el dedo índice por arriba. y vamos a recorrer toda esa línea mandibular y vamos en diez, en nueve, en ocho, en siete, en seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno y lo voy a drenar. repite dos pulgares por abajo, dedo índice por arriba, dobladitos y hacia las orejas en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y lo voy a drenar. Vamos a colocar un poquito más de aceite, pero ahora todo el tercio medio, toda la mitad de la cara, de la línea mandibular para arriba y de los ojos para abajo, ¿ok? Siempre. Vamos. Aplica aceitito. Recuerda aplicar suficiente aceite como para aventarlo para arriba, ¿ok? O sea, todo esto tiene que resbalar. Voy a ir con la palma completa desde el mentón por debajo de la línea del pómulo hasta la parte de enfrente de las orejas, ¿ok? Y voy en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, en dos, en uno y lo mismo pero ahora los puños cerrados. Voy poquito en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y me voy a quedar. Palmas completas del mentón hacia las orejas en diez, en nueve, en ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y los puños cerrados en diez, en nueve, ocho, siete, seis, cinco, en tres, en dos, en uno y acompáñame a drenarlo hacia las clavículas. Excelente trabajo. Voy a ir con mis dedos índice doblados y fíjense lo que vamos a hacer. Ya tenemos aceite en todos lados. Entonces voy a ir con la boca abierta hacia la nariz y de la nariz voy a deslizar por debajo de la línea del pómulo hasta la parte de enfrente, de arriba, perdón, de las orejas, ¿ok? Entonces vamos a repetirlo diez veces y comenzamos en tres, en dos, en uno y voy arriba, por debajo de las orejas. Eso es. Respira. Dame diez más. Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y me voy a quedar.